Una mujer de apellido Arias fue la víctima del delito de femicidio en el cual se investiga a un hombre identificado como de apellido Quintero, razón por la cual el juzgado penal de Golfito amplió tres meses más la prisión preventiva contra este hombre. Aparentemente, la pareja tenía unos cinco años de convivencia y una hija menor de edad, teniendo su vivienda en la comunidad de Puerto Jiménez en Golfito. En marzo de 2018, la pareja discutió por lo que los vecinos dieron aviso a las autoridades correspondientes. Al llegar al sitio, los oficiales se encontraron en la entrada al imputado, quien en apariencia confesó el lamentable crimen. Luego de una inspección en la vivienda, encontraron el cuerpo de la mujer sin vida. Supuestamente, Quintero golpeó a Arias en el rostro en reiteradas ocasiones con un tubo de hierro. Este caso sigue bajo investigación y por eso se amplió la prisión preventiva por tres meses más.